El IBEX 35 ha caído un 0,96% hasta los 8.860 puntos. El selectivo español se ha visto lastrado por Repsol, Sabadell y Las Acereras, entre otros. La otra cara de la moneda han sido las alzas de Solaria, Siemens Gamesa y Farmamar. El petróleo ha vuelto a ser protagonista este martes después de que la OPEP Plus siga sin ser capaz de llegar a un acuerdo. Ante esto, el barril de Brent se ha revalorizado hasta máximos de hace tres años. En materia macro, Australia ha anunciado este martes que mantendrá los tipos en el 0,1%. Además, ha reconocido que irá comprando menos deuda. Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotiza con signo mixto y un Nasdaq de récord. Finalmente, en Asia, la jornada se ha saldado sin demasiados sobresaltos. Gracias. 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 Gracias.